Bueno, la canción sí me la sé, pero no sé cuándo entran los cambios. Mejor tócala tú y yo la canto, ¿qué hubo le? Ya vas. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Bueno, es que aquí en una cuadra hay muchas casitas. Y en cada casita vive mucha gente. En cambio, donde tú vives, pues, en una cuadra hay muy pocas casas. En esas casas vive muy poca gente. ¡Esto qué milagro! Bueno, sí, había querido venir antes, pero no había podido. Salgo tarde del trabajo, ¿eh? Oye, ¿cómo está Rosa? Bien, gracias, adiós. ¿No querías un recado? Pepe, me vas a hacer enojar si te sigues metiendo en la conversación de los mayores. Ay. Mami. No, en realidad sí les traigo un recado. ¿Sí? Es de Mario, el hijo de mis patrones. Quiere invitar a Pepe a un campamento. Pero eso es peligroso, ¿no? No, 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 no. Llevan gente que los cuida y se van el sábado y regresan el domingo. ¿Qué pasó? ¿Lo dejan? ¿Con esa gente? Sí. Mira, mano, estos no quieren a los humildes. Se sienten la divina envuelta en huevo. Y si le hacen un desprecio a mi hijo, lo van a herir. Y yo, la verdad, mira, que lo decida mi mujer. ¿Tú, Teresa, quieres que vaya? Pues como tú digas.